Bueno Diego, se viene el partido con Boca, faltan muy pocas horas. ¿Cómo se vive esta previa? ¿Cómo estás? ¿Qué venís de hacer? ¿Venías reciente de estar con los jugadores o con el cuerpo técnico? No, venimos, como el partido se juega las 21, tenemos entrenamiento, estuvimos repasando todo lo que es pelota parada, todo lo que es la preparación del partido, lo vamos a hacer en campo ahora, después, y bueno, esperando el inicio. ¿Cómo está el equipo? Sabemos de las estadísticas, pero en algún momento eso se tiene que cortar, eso sentís que puede ser en el día de hoy. Nosotros tenemos un rival súper complicado, no lo voy a descubrir yo, con un muy buen presente, en una pelea, ahí, mano a mano con River. Nosotros venimos a hacer el peor partido de los cinco que jugamos y necesitamos levantar, no hay muchas explicaciones, hay que empezar a ganar, el club está en una situación complicada, se nos hizo más difícil de lo que nosotros creíamos, pero bueno, confiado por el material que tenemos y por cómo uno lo ve en el día a día. El rival es de riesgo y es una buena posibilidad nosotros jugar ya rápidamente día viernes y contra un rival de esta jerarquía. Recién decías que quizás se tardaron un poco más de lo que esperaban. ¿Tardaron en cambiar ese chip de la Copa Sudamericana? ¿Sigue pasando eso? Bueno, yo eso en la semana creo que lo expliqué, no es tanto eso, sino lo que veníamos, lo que se hizo del equipo acá a nivel de Superliga, entonces yo creo que lo que pasó, vivió Colón en esa final fue maravilloso, más allá del resultado, por convocatoria, por haber llegado a esa instancia, pero es pasado, pasado reciente pero pasado al fin, así que hay que enfocarse ahora en esto, que es una situación el límite porque quedan 13 fechas que nosotros tenemos que tratar de sumar más que los rivales que están en la misma condición que nosotros, así que no hay tiempo para lamentarse, no hay tiempo para quedarse en el recuerdo de algo tan lindo como fue jugar una final, así que esperemos poder encontrar el rumbo y si lo podemos hacer con esta clase de partido de tanta trascendencia, para nosotros va a ser un envío muy grande. ¿Qué partido crees que se puede llegar a dar al día de hoy? Bueno, Boca ha cambiado la forma de jugar, con un Tevez mucho más protagonista, con un equipo más vertical, mucho juego desdoble por las bandas, con Salvio Bufarini, con Villa Fabra, un doble 5 de juego como es Paul Fernández y mucho espacio para que Tevez se mueva con tranquilidad, con nueve otras características, con mayor predisposición a hacer el trabajo sucio, y bueno, va a ser un partido contra un equipo que hay que tomar los recaudos necesarios porque viene a ser cuatro goles de visitantes, tres de local y creo que está pasando por su mejor momento y está en una instancia decisiva como la que jugamos nosotros para otra cosa, así que me imagino un partido dinámico, me imagino un partido que va a tomar los riesgos Boca por todo lo que hablamos anteriormente y que nosotros tendremos que hacer un partido casi perfecto para poder tener chances. ¿Podría ser un error de jugarle igual, igual? Hoy, por los momentos, sí, y uno no tiene que ponerse colorado. Central Córdoba en un buen momento jugó el palo y palo y el partido se terminó a los 20 minutos contra un muy buen equipo como es Central Córdoba, con lo que significa jugar allá en Santiago y si nosotros vamos a proponer eso seguramente tendremos problemas. Habrá que hacer un partido de espacio cerrado en nuestro campo, de poco lugar de tránsito para jugadores importantes, los descensos de Tevez, las diagonales de Villa y de Salvio y de estar muy atento en los duelos para después, con la velocidad que tenemos afuera, con el arranque que tenemos nuestros volantes internos, poder dañarlo. ¿El sistema es el 4-5-1, el que dijiste en la semana? ¿Lo vas a modificar? Sí, generalmente cuando yo juego con dos externos, como me pasó en la primera época de Colón, son 4-5-1, cuando vienen otros son 4-3-3, porque imagino que va a ser así, que va a ser que cuando tengamos el balón esparza sea incómodo para Bufarini, igual que Chancalay, y que cuando no lo tengamos tapemos los espacios que tenemos que tapar. Me imagino un partido de esa manera, con lo que significa hoy Boca, con este presente. ¿Qué opinás del trabajo de Soldano? Que se ha hablado hoy mucho, que no está haciendo mucho gol, pero hace un trabajo importante en lo táctico, y ayer dijo él y fue claro, que habitualmente, por lo menos actualmente, al día de hoy, los delanteros corren más, como Firmino en Liverpool y demás, y ayudan en lo que tiene que ver con el trabajo defensivo, como la primera línea de presión. ¿Está bien? ¿Lo pondrías en el mismo lugar, donde estás jugando ahora, con la misma función? Sí, me parece que está en su mejor momento desde su llegada a Boca. A nosotros nos tocó hacer algo similar cuando le tocó debutar a Lario, con ese sacrificio, con esa predisposición a hacer la primera presión del equipo, y dar resultado. Después a Lario, por una cuestión lógica, el paso a un equipo como River, las ofertas de ofensiva fueron mucho más abundantes que las que le podíamos ofrecer nosotros, pero hoy un jugador de 10 de campo que no corra es el 10%. El esfuerzo lo tienen que hacer todos. Nosotros en Neubel, con Maxi, con Escoco, con Formica, distribuíamos y mirábamos los espacios que podían cubrir, pero lo tenían que hacer, porque si no se da ventaja. Así que, claro que seguramente su entrenador ha priorizado el esfuerzo, la rigurosidad táctica, y le ha dado la chance a Soldano, pero creo que lo está haciendo muy bien. ¿Cómo parás la velocidad de Villa y Salvio? Con mucho respaldo al jugador que le toque jugar la acción de mano a mano. Un jugador rápido. El otro, Salvio, es un jugador que puede salir para el perfil izquierdo-derecho indistintamente, así que hay que darle el respaldo justo y lógico a jugadores de esa característica. ¿Tienen que hacer el mejor partido de la historia, lo que decías hoy, para poder ganar? Tenemos que hacer un muy buen partido, por lo que vinimos de hacer, que fue malo, por la jerarquía del rival y por el momento que estamos pasando. ¿Tienes confirmado al equipo? Sí, sí. Con Burián, Vigo, Bianchi, Olivera, Delgado, Zuki, Frisler, Estigarribia, Chancalay, Morelo y Esparce. Muchas gracias y lo mejor. Por favor, saludos.